¡Sí, en marcha! ¡Me voy! Punto de destino, más de esto, por favor. ¡Contrato de recompensa localizado! ¡Cata a la zona segura! ¡Es un placer! ¡Soldado enemigo en camino! ¡El objetivo principal es matarlos a todos! Reposicionar. ¡Aquí! ¡Pierre! ¡Aquí! ¡Pierre! ¡Suscríbete a ese cabrón! Han estado aquí. Los ojos bien abiertos. ¡El objetivo de la recompensa ha caído! ¡Bien hecho! ¡Soldado enemigo en camino! ¡Enemigo marcado! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡UOV enemigo encima! ¡Suscríbete! 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 Más equipamiento táctico aquí ¡Aquitivo a la vista! ¡Orbetivo de recompensa marcado! ¡Cárgatelo! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡UAV enemigo encima! ¡Arriba! ¡Avistamiento! ¡Me están dando! ¡Muévete! 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 ¡En pie! ¡Sigue luchando! ¡Sigue luchando! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hay un equipo enemigo que os está buscando! ¡El gas se acerca! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡Sigue luchando! ¡Sigue luchando! ¡Atención! ¡Atención! ¡Lo aviento! ¡Plindaje corporal! ¡Movimiento enemigo! ¡Vale! Un enemigo desciende sobre... Se acabó el tiempo. Olvidemos el contrato. ¡He marcado un blanco! Necesito munición de calibre medio. Ataque aéreo de precisión. ¡El gas avanza! Nueva zona segura localizada. ¡Movimiento enemigo! ¡UOV enemigo encima! ¡Gada de vehículos identificada! ¡Marco su ubicación! ¡Movimiento enemigo! ¡UOV enemigo encima! ¡Para mí, landas! ¡Dejo munición! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!